en ese departamento de auto, 305 metros cuadrados, vendo si, por lo menos, pero mire, 300 metros cuadrados ¿cómo está don Oscar? ¿cómo está? dígame, aquí ahora dos y media, ¿verdad? dos y media, nos hemos quedado ahí, ¿eh? ¿ya llegó todavía? no, yo fui a dos cuadrados ya, yo también estoy igual, dígame, ¿algún privado en especial a nombre de quién? un privado a nombre mío ¿a nombre de usted? sí, yo estoy saliendo ahorita para allá ya, listo, ya don Oscar, listo